Hola, bienvenidos otra vez a La Cocina de María. Hoy vamos a preparar un tallín de ternera con ciruelas y almendras. Como siempre los ingredientes os los dejo en la descripción del vídeo. Bismillah y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es con un poco de aceite sellar la carne por todos los lados. Mientras se sella la carne vamos a limpiar las uvas y las ciruelas, vamos a escurrirlas bien y ponerlas en un cazo con agua a hervir unos 5 minutos. Para esto vamos a añadir unas ramitas de canela y media cucharada de azúcar. Vamos a ir dándole vueltas a la carne para que quede bien sellada por todos los lados. Cuando la carne ya esté bien sellada por todos los lados vamos a ponerle la cebolla encima y vamos a tapar el tallín unos 10 minutos hasta que la cebolla se empiece a poner un poco transparente. Mientras tanto vamos a coger las almendras y las vamos a tostar un poco en una sartén. Cuando hayan pasado 10 minutos vamos a abrir el tallín y a levantar un poco la carne. Vamos a ponerla encima de las cebollas y dejar que las cebollas se queden por debajo. Ahora en una taza vamos a poner la pastilla de caldo, la cucharada de pimentón dulce, la cucharada de comino y lo vamos a diluir con un poco de agua caliente. Una vez que tengamos listo esto vamos a poner el resto de ingredientes en nuestro taller. Se va a cocinar durante unas 2 horas a fuego lento, lo único que tenemos que vigilar es que no se nos quede sin agua para que no se queme. Primero vamos a poner el tomillo encima de la carne y vamos a acomodar los tomates encima de la carne y alrededor de encima de la cebolla. Pondremos también la albahaca, el cilantro y los ajos. Ahora vamos a colocar las patatas, las ciruelas y las uvas pasas. Las ciruelas y las uvas pasas solo las hemos desherbido 5 minutos porque queremos que se terminen de cocinar en el tallín. Piensa que el tallín va a tardar casi 2 horas a fuego lento en hacerse y es tiempo más que suficiente para que las ciruelas se hagan. Si hacéis esto en la olla express, pues intentad hacer las ciruelas y las uvas pasas aparte y ponerlas luego al final como decoración. Vamos a bañar el tallín con la mitad de especias con agua y la pastilla de caldo y tenemos en cuenta que estamos añadiendo muy poca agua, así que lo único que tendremos que vigilar en el tiempo de cocción es que no se nos quede sin agua para que no se nos queme. Y si tendremos que añadir agua, pues añadirla sobre todo como tallines de barro caliente, no añadir agua fría porque nos puede reventar el tallín. Lo último que colocamos son las almendras y lo cerramos y ya está. Espero que os haya gustado, que os resulte fácil de hacer y espero vuestros comentarios. Aquí ya tengo el tallín terminado, ensaja, que aproveche. Nos vemos en el próximo vídeo.